Bueno, en este caso, el ejercicio que vamos a realizar implica un trabajo más fuerte en lo que es torsal ancho para sostener la postura y exacerbar el trabajo en glúteos en la zona lumbar para buscar tono en lo que es el centro o como lo llamábamos Joseph Powerhouse. Vamos a empezar aquí, suavemos, relajando la postura hacia adelante, con los pedaños nos vamos a ir asistiendo para llevar hacia abajo. Bien, el ejercicio puede enfocar en glúteos, abdomen y espinales, descenso en las piernas, ascenso y exhalando, desciende las piernas, ascenso y exhalando. Vamos a realizar, una más. El descenso va a ocurrir suave, ascendiendo con brazos por los pedaños, los colgamos un poquito para relajar la zona lumbar, apoyamos los pies y tenemos piernas, subimos suave y aflojamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!